La noche, marcando temperatura entre 3 y 14 grados centígrados, dominan los cielos despejados. ¿Qué nos espera para el transcurso de la semana? Martes y miércoles se mantienen los cielos despejados, mínimas que oscilan de 13 a 16, máximas que alcanzan entre 25 y 27. Para jueves y viernes se mantienen los cielos parcialmente nublados, con temperaturas mínimas que van de los 11 a los 15 grados, máximas que alcanzan entre 26 y 28 grados centígrados. Sábado y domingo se mantienen los cielos despejados, mínimas entre 13 y 16, máximas que alcanzan entre 24 y 28. El día lunes arrancamos la semana con mínima de 11, máxima de 27. La estabilidad se hace presente sobre la región, así que ya lo sabe, hay que aprovechar al máximo esas condiciones que no se habían presentado en semanas pasadas para que pueda planear su jornada. La calidad del aire en el transcurso de esta mañana, cadereita regular, al igual que Juárez y Apodaca, es buena para Guadalupe, San Pedro, Obispado, Universidad, San Bernabé, Escobedo y Santa Catarina. Mientras que se mantiene regular en García, había sido mal en algunos puntos y todos los días lo decimos que podemos mejorarla. Si sembramos árboles, no tiramos basura, reciclamos y esta información decirlo a los más pequeñitos de casita. El frente frío, el número 19, impulsando una masa de aire frío a su paso, pasó por parte del territorio tejano, llegando a norte y noreste, impulsó una masa de aire frío, dejando inestabilidad y descenso a su paso. Mientras que el número 20 de la temporada viene a reforzarlo sobre el occidente de la República Mexicana. La onda tropical, la número 55 de la temporada, se aleja sin mayor afectación para que lo tome en cuenta a la hora de hacer sus planes. ¡Qué dice con nosotros! Hay más información.